jajajajaja nuevamente Mova Legends que lo ha dejado por un tiempo bastante prolongado y que es lo que tenemos como recompensa si invitamos a este amigo y vuelve pues básicamente nos dan hasta un total de 999 diamantes o finalmente un fragmento de apariencia premium que son los fragmentos rosados que dan o sea la posibilidad de que ustedes puedan canjear apariencias bastante interesantes sobre todo son apariencias que se ganan con el pase VIP y usualmente tienen efectos de combate y efectos de batalla así que valen totalmente la pena si invitas a dos amigos y vuelven también vas a poder ganar los mismos premios 999 diamantes y un fragmento de apariencia premium si invitas a tres amigos ya aquí las cosas se vuelven un poco más interesantes porque aparte de ganar el cofre con los diamantes o el fragmento te dan lo que viene a ser la tarjeta de protección si es que estás jugando con dos amigos o cuatro amigos formando un equipo de tres a cinco personas si invitas a cinco amigos y vuelven aquí también ya se vuelve más interesante la cosa porque aparte de los diamantes y sobre todo el fragmento de la apariencia te puedes ganar la apariencia permanente de la Pulapu Volcán que es una apariencia especial así que de todas formas valdría la pena ya que tiene efectos de batalla bastante interesantes si por otra parte invitas a diez amigos y te aceptan puedes ganar hasta un total de 9999 diamantes o un fragmento de apariencia premium y finalmente si invitas a once amigos básicamente puedes ganar también lo mismo solo que aquí también tienes la chance de ganar la apariencia Volcán permanente de la Pulapu aparte también hay algo bastante interesante que desde el principio ya llama mucho la atención y es que si tú también invitas a siete amigos te dan este cofre que puede tener los 9999 diamantes o el fragmento de apariencia premium pero aparte también te dan la apariencia de Atlas Núcleo Reactor y por lo que parece esta apariencia es permanente entonces si digamos tú utilizas mucho Atlas y te quieres ganar alguna skin de este héroe puedes participar en este evento y de todas maneras te la vas a ganar sin problema alguno así que participen en este evento cada uno tiene un código pueden compartirlo sobre todo para que todo el mundo se ayude y sobre todo para poder ganar con más chance estas apariencias en el caso de que las tengamos o los diamantes con las personas que vuelvan a jugar el juego después de mucho tiempo así que este es el evento que quería darles el día de hoy ya ha empezado la nueva temporada dentro de Mobile Legends y vamos a ir a jugar una partidita en el modo Coliseo como siempre acostumbramos cuando hay un evento nuevo dentro del canal vaya que ahora sí mucha gente ha estado tratando de rankear anoche eso sí tengo que ser honesto la gente estaba jugando a full querían subir sobre todo de liga pero también hay gente que te encuentras y pues simplemente se dedican a trolear como que para que la gente no suba o sea es bastante pesado bastante fastidioso pero por lo general encuentras gente que sí agarra y les está echando ganas a ver falta que cargue este ya cargó este el cambio de corazón la carta de Yu-Gi-Oh bastante interesante de esa carta y tenemos para elegir a Saber y a Cyclops obviamente vamos a elegir a Cyclops porque aquí Saber no brilla mucho o sea en partida Coliseo un asesino no es tan bueno todo el mundo tiene ataque en área todo el mundo tiene buen daño entonces como que no pega tanto una Natalia aquí por ejemplo no sirve mucho una Benedetta tampoco sirve mucho entonces más que nada aquí los que destacan son los magos los combatientes y todo aquel héroe que tenga sobre todo daño en área y sobre todo daño a distancia entonces en este caso vamos bien por ejemplo somos cuatro magos y Brody como este tirador vamos a ver qué es lo que sucede ojalá que en el equipo enemigo no tengan mucha defensa mágica porque si no va a ser un problema cuando estemos en combate contra todos ellos a ver quiénes están en el equipo enemigo están a ver hay un Tigreal hay un Johnson una Kimmy un Diggy y una Wanwan bueno el Johnson y el Tigreal tienen tiempo de control pero bueno pues podrían aguantarnos bien se equipan pura defensa mágica y nos aguantarían muy bien la Kimmy también este podría agarrar y esquivarnos y pues Diggy con su ulti pues los haría a todos este perder el tiempo de control que podríamos darles eso sí sería interesante porque por ejemplo aquí Gord Odette este nosotros también Luoyi y Brody tenemos tiempo de control entonces Diggy con su último poder va a ser un dolor de cabeza pero igual vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que pasa de todas maneras como que tenemos cierta ventaja y ya empezamos aquí la partida vamos a comprarnos lo primero que viene a ser la gema elegante que ya le han hecho algún cambio después de la actualización que tuvimos dentro del juego y más que nada ese ítem es bastante útil con los magos aquí porque te permite regenerar vida y aparte también regenerar un poco de mana entonces puedes estar tranquilo peleando y cada vez que subas de nivel tienes como una especie de regeneración a ver aquí está el tiro vamos a lanzarle esto por acá la primerita pum le cayó excelente los ojo ya la mitad de la vida o sea un poco débil el hombre activamos esto y pum lo hemos matado nosotros primera kill muerto el pobre Tyrell aquí seguimos atacando hay que evitar de que se armen sobre todo Tyrell y este Johnson si no va a ser un problema haremos para acá todo bien nos vamos a primera de nuevo ahí otra vez atacando Gord falta que ataque el Duoy y con eso ya se completaría todo a ver WAM WAM voy a subir el volumen a esto para que ustedes puedan escuchar a ver activamos aquí las bolitas hacemos la primera necesitamos oro también nosotros y también subir de nivel para poder curarnos a ver atacamos ahí bien hemos subido de nivel y como pueden ver nos estamos curando y también regenerando lo que viene a ser maná es bastante útil eso activamos esto para acá la primera miércoles es unión del Johnson hay que tener cuidado con esto Digi que está ahí que nos puede lanzar sus bombas bien está ahí atacándole Gord a Tyrell excelente lo hemos matado activamos aquí la segunda matamos también al al búho bueno en este caso Gord fue el que lo eliminó pero también el uber se bajó al pobre al pobre Gord retrocedemos aquí este bien se ha bajado la Kimi acá estamos bajándonos a la Wanwan no tiene mucha defensa mágica eso es algo bueno sobre todo Wanwan no tiene mucha defensa mágica así que matarla no es tanto problema a ver activamos aquí otra vez esto cuidado que tira el CTP uff predecible predecible ya sabía ya sabía que este hombre iba a hacer eso ya vamos a atacar acá listo lo atacamos bien activamos aquí la ráfaga lo empujamos bien le está metiendo el Ulti Gord aquí le metemos sobre todo la segunda y listo también lo hemos matado excelente nos estamos quedando sin maná justo regeneramos vida cuando subimos de nivel hay que tener cuidado con esto a ver acabo de revivir Digi activamos la segunda aquí también para atacarlo a todos los ergos del equipo enemigo a ver otra vez está Kimi aquí que nos quiere atacar Wanwan de nuevo activamos aquí el último poder este no nos han matado a ver estaba concentrando en bajarme a la Wanwan y al final nos habían empezado a matar tanto Kimi como Digi entonces bueno son cosas que a veces pasan aquí este Luger de nuevo se está chocando no sé creo que este Luger recién esta primera vez que está jugando con él entonces como que no está probando o sea no tiene licencia bueno vamos a comprarnos este reloj del destino y con esto ya creo que podríamos ser un poco más cómodos también tenemos aquí las botas y a ver qué es lo que sucede a ver activamos aquí el segundo poder nos vamos a tepear aquí no hay nadie pensé que ya estaba el Uber pero no estaba atacamos aquí con la primera miércoles se ha escapado a ver no importa el Woji lo acaba de eliminar a ver vamos a avanzar por aquí todo bien segundo poder por si alguien viene no viene nadie activamos el ulti y lanzamos aquí la primera vean excelente a ver aquí es otra vez Digi que nos quiere atacar bien Gorta agarra con el primer poder nosotros vamos a activar la segunda y listo también nos vamos atacando Digi tampoco tiene mucha defensa mágica así que como han podido ver también lo hemos matado así uy cuidado miércoles miércoles nos ha chocado a la mala segundo poder lo atacamos aquí al hombre primerita y excelente listo ahí se murió bien 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 Gorta lo terminó matando con daño verdadero ahí es otra vez Tigral este estamos bien estamos atacando con todo el poder mágico que existe en este mundo vamos a activar el ulti para que no se mueva uff excelente excelente le hemos limitado activamos el segundo poder y listo también se murió todo bien ya se está armando defensa mágica eso va a ser un problema a ver necesitamos más daño mágico sobre todo penetración mágica y con eso podemos estar tranquilos aquí tenemos aquí la segunda este cuidado con Wanwan a ver justo y le cae le cae le cae le cae la primerita no miércoles no se ha muerto a ver vamos a tener que atacarle con ataque básico segunda venimos para acá listo nos hemos bajado los dos primerita ahí viene Johnson nos vamos para acá listo no sé que tiene Johnson pero bueno le lanzamos el ulti a la Kimi y ahí con eso se muere y nosotros aquí agarramos a ver Brody no tiene vida miércoles lo han matado a ver hasta luego allí activamos esto de nuevo primerita bien 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 cuidado eh cuidado que va a ser otra vez el búho acaba de revivir el uber que nos quiere matar activamos aquí la segunda miércoles el búho a ver bien lo han stuneado nos va a empujar nos va a empujar que tal daño eh nos ha matado nos ha matado el tigre a ver tienen ya defensa mágica me imagino si y ahora como ha salido un ítem más que viene a ser sobre todo este que es la armadura radiante pues tienen más chance de poder tener defensa mágica entonces eso no es tan bueno a ver vamos a tratar de comprarnos las bueno creo que de Kachipur relámpago las botas arcanas entonces vamos a esperar un poquitito necesitamos un poco de resonar para tener mucho más daño uy se ha hecho un maniac la Odete ya que se haga un Savage pero el Savage aquí no vale así que sería por gusto más que nada sería por por algo psicológico para asustar a los del equipo enemigo pero aquí el Savage no vale eso sí es algo importante hay mucha gente que se muere por hacer un Savage en partida coliseo pero no sirve o sea el Savage solo sirve en partidas normales de tres carriles entonces eso es importante también aquí activamos esto vamos a encerrar aquí al Uber pum 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 lo empujamos excelente se murió a ver otra vez venimos para aquí este la Odete está bien si Odete aquí destaca demasiado uy vete 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 no 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 caramba nos escapamos nos escapamos a las justas a ver activamos esto nos atacamos aquí al monstruito bien 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 justo nos ha ayudado Brody atacamos aquí también con esto y nos curamos a ver bien bien vamos bien miércoles han bajado a la pobre Odete a ver hacemos este poder lanzamos el ulti cuidado esto aquí la primera todo bien cuidado nos está atacando la torre bien muy bien vamos aquí la vuelta nos van a meter carro nos van a meter carro no no carro 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 bien como le esquivamos el carro bien muy bien ya tal vez nos vamos a morir pero bueno al menos no hemos muerto por el carro vamos a ir a curarnos vamos a ir a curarnos a ver vamos a venir acá abajo lanzamos esto para acá Brody tu vete donde el otro es genial de Brody ves ese Brody me gusta ahí donde el otro grip nos ha dejado este a nosotros todo bien no 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 nos ha matado a Wanwan con su ulti miércoles nos ha metido justo el ulti a Brody y a mi que estábamos sin vida entonces nos ha matado sin problema alguno aquí esto Odete está metiendo el ulti el problema con Odete es que si agarran y la taclean o la mueven mientras esté con su último poder pues este ya se anula completamente entonces hay que tener cuidado con eso y cuando estén enfrentando Odete traten de de moverla porque de esa forma pues se queda sin último poder vamos a activar ahora lo que viene a ser vamos a comprar perdón botas arcanas y pues más poder mágico necesitamos esto si o si regeneración de vida porque Cyclops no tiene era que te subas para que usaras la ulti bueno si puede ser a ver activamos esto lanzamos aquí el último poder excelente no 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 vete 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 activamos esto aquí la primerita esto para acá nos vamos a bajar aquí al búho pum lo empujamos primer poder otra vez ahí llega el uoji atacamos aquí de nuevo que avanzan los creeps y listo y ahora si todos los mangos estamos fuertes se ha muerto Tigreal se ha muerto este kin y todo el daño se ha muerto todo el daño se ha muerto ahora solo queda el pájaro listo lo acabamos de matar al pájaro se ha muerto también el uber y ahora si ganamos la partida gente ganamos la partida vamos a venir para acá vamos a lanzar de todo bueno todo el mundo aquí se mete como que para presumir y pues al final ganamos la partida así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido y nos vemos en un siguiente videito para el canal gracias por todos ustedes hasta la próxima